aquí hubo cachapón también, oye el santuario, ah lo tengo detrás, soy hilo este es un santuario que alberga el poder de confinar y purificar el mal arcaico, como todos, a partir de este punto está prohibido emplear ningún utensilio del exterior combate estratégico a oscuras, como que a oscuras ah, bueno vale, estamos a oscuras, pero quiero primero lootear a ver señor, déjame en paz como lo sabía que me iban a meter cosas dios que me matan y porque he fusionado esto con el escudo, soy hilo vale, con la lanza que se ataque de los guardianes y se pueden matar unos a otros, eso está guay no, no, se ha roto la lanza ah, me han matado, que cabrones creo que hay que venir con más vida aquí claro, no te dejan ni traer manzanita escudo foco, ah, claro, vale, vale, que empiezas con el escudo ya puesto así primero vamos a salutear cositas ah, nos dan rubíes por tanto con el rubí podemos lanzarle fuego a ver, vamos a tirar un rubí y ahora ya podemos hacer un cetro de estos que será de lo que se trate, ¿no? la movida les acaba la potencia del rubí, en serio arco de golem pero flechas vale, ya se ha restablecido un poquito el poder esto me lo voy a llevar como bien sabréis vale, ¿dónde está el siguiente golem? sufre perro, es que muérete es la que hay vale, falta un golem que será el que estaba al principio y ya es el más fácil, ¿no? bueno, no ha sido tan difícil al final, ¿no? ya está permitido emplear tus utensilios de tal pero los rubíes me los llevo no parece no parece que me haya llevado los rubíes para nada rubí, rubí, rubí ah, tengo tres pero igual no son estos, ¿eh? elixir luminoso necesito algo así, pero bueno, ya no iba a decir de resistencia, pero por cierto, teniendo mejores armaduras ¿por qué llevo esta? ah, para la miniatura, ¿no? ah, para la miniatura, ¿no? ah, para la miniatura, ¿aldad? ah, para la miniatura ah, para el marco